Bienvenidos a este seminario que estamos realizando presencialmente y transmitiendo por streaming. Contamos hoy con Claudio de Alayoz, que es un placer y sobre todo agradecerle por la agenda tan apretada que llevas. En estas formas está contando todo tu peligro por España. ¿Te vuelves a Argentina aún mismo? Bienvenidos a este seminario. El impacto de las luchas en las relaciones humanas. Y como digo, contamos con Claudio de Alayoz. Y una breve presentación, si quieres apuntar a algo más, te la dices. Ella es CEO y fundadora del Grupo Santa Lab en Europa. Es miembro del European Mentoring and Coaching Consit en España. Ha sido presidenta durante 11 años de ICF Argentina y directora de la acreditación. También comentar que el Grupo Santa Lab es una empresa orientada a la formación y desarrollo de líderes a través del coaching con presencia en Argentina, Brasil, Perú, Colombia y ya también en España. Que sí, que sí, que sí. Estupendo, Claudio. Pues muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, bien. ¿Me escuchan? Hoy estoy con un poquito de difonía por los viajes, los aires acondicionados, el calor, etcétera. Así que si hay algo de lo que digo que no se entienda o alguna palabra que, bueno, me va a salir en argentino, así que sepa disculpar, ¿no? Pero pues me lo dicen, ¿sí? Estamos. En cualquier momento sigo hablando español. El que sí, que sí, me encanta. Por ejemplo. Bueno, muy buenas, muy buenas tardes a todos. Hoy estoy acá. Primero quiero agradecerte. Quiero agradecer también a Paolo Lopardo, que es la persona con la que siempre estuvimos conectados para poder que esto sea una realidad en el día de hoy. A Matías Dejano, que es parte de mi equipo, que también hizo toda una serie de entrevistas previas. Y en honor a todos ellos que han trabajado previo a mi llegada, bueno, amerita reconocerlos. Y bueno, gracias a ellos estamos hoy acá. ¿Sí? Así que mi reconocimiento al trabajo, invisible a veces, pero que finalmente se visualiza con ellos. En este instante. Llevo más o menos 22 años trabajando como coach profesional. Y cuando me dijeron sobre qué te gustaría hacer la presentación de coaching en TNA, en Google, dije, sobre escucha. Y fue una decisión casi en automático. Porque hay muchas cuestiones que podemos trabajar, emociones, etcétera, etcétera. Pero si hay algo de lo que estoy convencida es de que la escucha define nuestra vida y define nuestro futuro. Así de simple. Si podemos, si aprendemos, si sabemos, si no sabemos escuchar, así es nuestro futuro. Entonces, como coaching es diseño que es mejor que trabajar la escucha y por lo menos hacerles una presentación y escuchar qué es lo que a ustedes les trae hoy acá, a este taller. ¿Sí? Y por lo tanto, como en todo proceso, ¿sí? Lo primero que nosotros hacemos es hacer un check-in. Yo ya hice el mío con Iberia para estar con ustedes. ¿Sí? Entonces, el check-in tiene un sentido muy importante porque permite, y esto va a ir en sintonía con lo que nosotros trabajamos como coaches y como líderes, y es generar el contexto adecuado para que pasen las cosas que quiero que pasen. No sé si alguna vez les ha pasado que a alguien ustedes están yendo y de pronto les dicen, ay, vení, 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 te tengo que decir algo. Y vos ya estás con la mochila, yéndote, no tenés ganas, no tenés tiempo, estás apurado, tenés otra cosa en la cabeza. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Y entonces el otro por ahí se ofende. O sea, lo primero que tenemos que entender nosotros es que cuando quieres que pasen cosas buenas en mi vida, tengo que hacerlo en contextos adecuados. ¿Sí? Entonces, siempre hay que preparar el contexto. Y en este caso, en este encuentro que tenemos hoy, le vamos a poner el nombre de check-in, que es, ¿cómo llego? ¿Desde qué disposición llego? ¿Qué me trae a este encuentro? Porque seguramente, dependiendo de lo que ustedes digan, nosotros vamos a ir. Porque yo puedo tener una presentación, pero acá lo más importante es que les pasa a ustedes. Entonces, mi primera pregunta, y cortito, para que nos brinda el taller, es, ¿qué les trae hoy a este encuentro sobre el poder de la escucha? ¿Qué les atrajo de esto? ¿Quién quiere, libremente, cortito, pero así? ¿Quién se anima a levantar la mano y decirle? Bien, dale. Yo necesito que buscara herramientas para poder conectar, o sea, de una manera más fuerte con las personas. Colombia. Costa Rica. Costa Rica, ahí, pero ahí, casi, casi, pues casi, casi, ¿eh? Para poder conectar, más fuerte dijiste la palabra. Ok, fíjense, que ahí en esa parte de más fuerte hay todo algo que a él le importa, que es que esa comunicación sea asertiva, sea auténtica. A mí me encanta hablar de la comunicación auténtica. Bien, perfecto, gracias. Y fíjate, después vamos a hacer un ejercicio que también es importante que mientras vayamos conversando, ustedes vayan eligiendo cuál es esa persona o cuáles son esas personas con las cuales yo creo que tendría que mejorar mi capacidad de escucha, que escucharlas y que me escuchen, porque ahora vamos a hablar de esto de que es bidireccionar, es importante para mí. Gracias, ¿tu nombre? Andrés. Gracias, Andrés. Bien, adelante. Desarrollar más la sanidad de escucha y ver qué cosa tenemos que practicarla. Y ver qué desarrollar la vida y ver qué tenemos que practicar. ¿Tu nombre? Eduardo. Eduardo, vaya a utilizarme el nombre a ver si, igual me lo recuerdo a todo. Yo lo puedo. Eduardo, gracias, Andrés. Eduardo, yo lo puedo. Listo, ¿quién más? Sí, adelante. Yo soy Alejandra. Bueno, cuando yo vi el título, a mí me gusta ser escuchada. Y entonces siempre intento yo escuchar a las personas, pero luego no sé si lo estoy haciendo adecuadamente, si también estoy comunicando bien, no sé, estoy entendiendo bien. Hay que tener herramientas que saber si lo estoy haciendo bien. Excelente. Entonces acá ya agregamos un dato muy importante sobre el cual hoy vamos a hablar. Que no es solamente cómo escucho yo, sino qué responsabilidad tengo sobre cómo el otro me escucha a mí. Es que lo que yo haga para que el otro me escuche va a definir nuestra relación. Porque el otro es un otro, pero también yo soy responsable de lo que genera ese otro. ¿Estamos? Me gustó mucho. Gracias. Adelante. 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 ¿Escuchamos lo que creemos? Escuchamos los edificios. Me encantó algo que dijo. Adelante. 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 Y se dijo, escuchamos lo que queremos escuchar. Ahora, te voy a dar un... No es lo que queremos, es lo que podemos. Porque en la vida, hay cosas que no las puedo terminar de escuchar, porque no estoy preparado, porque no tengo distinciones, porque no tengo la realidad. Entonces me puedo, aunque quiera. Incluso con el habla pasa igual. Vos te gustaría hablar de un montón de cosas, pero hay cosas de las que no las podés. No le podés decir a las cosas. Entonces, hay un gap ahí entre lo que quiero y lo que puedo. Y hay que ser muy consciente de elevar el nivel del poder, más que el del querer. Porque el querer es importante. Pero como habilidad, vamos a desarrollar el poder. Entonces, yo tengo que saber poder escuchar, para impactar sobre mis relaciones. Quiera o no quiera, tengo que poder hacerlo. Es como cuando uno riega un examen. Yo quiero rendirlo bien, pero lo tengo que poder rendirlo. Significa placa estudiar. ¿Se entiende? Por más que quieras, tienes que poder hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, estas palabritas las vamos a seguir escuchando, para darnos cuenta de cuán responsable es para nosotros esta competencia comunicacional. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Vamos? ¿A la una? ¿A la dos? ¿Algo? ¿Listo? Bien, vamos. Básicamente, tras identificar en el ámbito profesional, las diversas circunstancias que van a ver, en las reuniones, en las reuniones profesionales, una vez, no sé, todo tipo de encuentros que tengamos en un tren, o 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 en un tren. El contexto define el texto, el contexto nos limita, el contexto nos potencia o no, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy conociendo el contexto en el cual me manejo, sé que hay límites situacionales que me habilitan a mí a escuchar algo o no. El contexto define el texto, siempre, esto a ponerse todo. Cuando digo define el texto, define lo que podemos decir, y también lo que podemos escuchar. Y algo que agregó Edgar también, es la parte de que no solamente nos referimos a las palabras. O sea, también tenemos que saber escuchar el mundo emocional. Eso sí, chicos, hay que decir que... Y el cuerpo. El cuerpo también, porque el cuerpo habla. Es más. Habla más. Y nunca miente. Yo digo, el cuerpo no miente. Cuando algo te pasa en la cabeza, el cuerpo te lo da un montón. Así que no se puede entender. Vamos. Es una reflexión. Claro, por supuesto. Yo siempre digo mucho que no es lo mismo escuchar que oír. Escuchar es, entiéndote, es querer entender las razones del cuerpo. Y me parece muy importante también escuchar los silencios. Interpretar los silencios. Porque los silencios decimos muchas cosas. Y no es igual, ya te anticipo algo, no es igual hacer silencio que callarse. No es igual, no es igual, porque cuando yo hago silencio, genero, estoy pensando, estoy reflexionando. Y por lo tanto no hay nada para decir más que dejar que el otro, o yo, procese. Por eso la importancia de decir eso. Por eso hay comunicación en el silencio. Ahora, callarse es otra historia. A veces cuando me callo es porque quiero evitar, quiero huir, no quiero decir las cosas. Entonces, qué bueno es lo que traes, porque también nosotros dentro de las que son los tips, las herramientas, las cuestiones a trabajar es aprender a conectarnos con los silencios. Y esto, sobre todo en la vida de hoy, que hay algo que nos pasa, justamente, yo estaba hablando con una chica que, yo le estaba haciendo una sesión de coaching, pero el tema era lo enojada que estaba porque alguien no le había contestado en Whatsapp cuando ella quería. Entonces, ya la relación había terminado, porque la otra, yo no podía creer la cantidad de diferencias que había. Entonces, ahí lo que tienes, fíjense en el mundo en el que nosotros vivimos, cómo estamos perdiendo la capacidad de escuchar al otro cuando el otro está disponible para huirme. Y la gente, todos, vivimos a un ritmo que si no aprendemos a parar y a reflexionar y a ver qué, en qué momento, en qué contexto, en qué situación, estamos en serie de problemas. Y somos malos comunicados. Entonces, vamos por ahí. Entonces, yo creo que no se parece equivocada, pero hoy en día es un tema de que también hemos tenido mucha escucha, cuando corporal, como verbal. Sí, señora. Sí, sí, no me están muy equivocada. En realidad, cuando ustedes también se han tenido mucha escucha, entonces, por eso estamos muy ciegos, siempre digo, agradezco a todo esto, por eso tengo mucho trabajo, gracias a que se comunican tan mal. Así que vamos a animar a la gente para que hable bien, para que escuche bien, para que trabaje con su inteligencia emocional, y todos estos medios de internet y todo eso, bienvenido, porque ahí no es el trabajo. Adelante. Gracias. Adelante. Antes que todo, mucho gusto. Mucho gusto. Soy un hermano de Brasil. Ah, de Brasil. No se puede hablar en portugués, ¿no? En portugués. Bueno, yo creo que yo estoy muy sabio porque hay un dicho en Brasil, creo que en muchos países no nos han dado dos oídos y una boca. Y estando hoy en función de hierarquía, yo tengo las respuestas de las danas, las bienes de las personas, entonces, mejor escuchar y hacer cuestionamientos y cuestionar, yo creo que es la base del coach. Sí, señor. Sí, señor. Una pregunta. Excelente. ¿Tu nombre? Alison. Alison. Obrigada, Alison. Una cosa muy importante, y es que la escucha antecede al aula. Gracias, esto, esto es esencial para volver a completar la comunicación. No es que me hablan y escucho, es primero aprendo a escuchar para después aprender a hablar. Quien no aprendió a escuchar, no aprendió a publicarse. Es anterior al aula. No sé, si yo le pusiera acá la foto de, no sé, como yo le he visto en España todavía, se me voy a aprender algún día. Pero si les pongo acá, vamos a poner, Maradona, ¿lo conocen a Maradona? ¿La argentina falleció? Todo el mundo, ¿no? Les suena. Bueno, pero más o menos. Si yo le pusiera acá una foto de Maradona. Maradona no está hablando, está en el cielo, qué sé yo, lo voy a escuchar en el reportaje. No sé si está en el cielo. Pero, ¿dónde esté? ¿Ok? Lo ves. Inmediatamente tenés pensamiento, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué te decís? Por ejemplo, ¿qué se dice si estuviera acá la foto de Maradona? O de MS, ¿no? Maradona, vamos. ¿Qué dirían? Es un dios del fútbol. ¿Qué es un dios del fútbol? Por ejemplo, si eso lo veo y digo, dios del fútbol. Ahora, no todo el mundo va a decir eso. Pero si yo escucho, lo veo y digo, cuando hable con Maradona. Cuando lo hable, cuando lo vea, cuando lo previste. O sea, ya no va a decir eso. Pero cuando. Voy a hablar con ese dios que creo que es. En el dios. Me siguen. Entonces, y esto nos pasa en la vida. Ves la foto de tus hijos. No es para que hablas. Lo ves y ya te emocionás. Y ya. Escuchás lo que te dicen, lo que te dirían. Ya sabés lo que te dicen. Ya estás escuchando. Solo. Solamente observando. Entonces, siempre. Me escucha sin querer hablando. Siempre. Es más. Alguien le dice. Si me llamo al director. Vos. Inmediatamente decís. Uy, qué macana me habré mandado. Le echan. Me fue mal. O sea, siempre pensamos en preguntas. Generalmente. ¿Sí? Pero vos no escuchás solamente eso. Sino hay un montón de otras cosas. Que se llaman diferencias. Que las escuchamos. Y todo eso es al periodo. Al agua. Yo escucho lo que todavía nadie me dijo. Nadie te dijo que te lo dejo. Si estás así lo que estás escuchando. Si nadie te lo dejo. Si nadie te lo dejo. ¿Me siguen? Entonces, esto es lo que quiero que ustedes reflejan. Es uno de los fenómenos. Es uno de los fenómenos más complejos dentro de la comunicación. Siendo la comunicación uno de los fenómenos humanos más complejos. Nosotros hoy vamos a trabajar, en el tiempo que tenemos, lo que tenga que ver con el lenguaje y la reflexión. Ahora bien, también tenemos que aprender sobre el cuerpo, escuchar el cuerpo, escuchar el mundo emocional. Y siempre, siempre, lo que tenemos que ver es que lo que nosotros escuchamos define lo que vamos a poder hacer con esa persona, en esa relación, en esa empresa. Entonces, si yo escucho que mi jefe me está gritando, o que no me esté gritando, no me da muchas ganas de hablar con él. Si yo escucho posibilidad, sí me da más. ¿Ok? Hasta acá. ¿Van viendo que esto es como que se teje? No hay un límite exacto entre lo que quiero que pase y lo que pase. Bien. Y fíjense, yo puse como buena coach, una coach mía colombiana. Que, imagínense, ¿cuál es la relación entre nuestra habilidad de escuchar y las relaciones que, y destacamos, creamos? No es, me tocó esta relación. No es que la vida reposito en una relación. Sea como sea, todos los benditos días de nuestra hermosa vida, creamos las relaciones que queremos crear. Sea como las queremos crear, o como nos sale, como podemos. Pero también hay que saber que somos responsables de nuestra propia creación relacional. Yo puedo aprender a conversar con mis hijos, aprender a conversar con mi mamá. Porque, porque sean mis hijos, no significa que ya sabemos hablar entre nosotros. No sé si alguna vez se pusieron a pensar que en el círculo más íntimo es donde más costan las relaciones. Hablar a la mamá, al papá, a los hermanos. Entonces, hay un vínculo fenomenal. Hay un vínculo que está creado por la naturaleza. Ahora, la relación la destruyo. Yo decido cómo va a ser esta relación. Y eso es una tarea artesanal reflexiva y de mucha asunción de responsabilidad. Por eso, yo siempre digo, la verdad que me siento súper feliz en mi vida. Porque hoy, quizá veinte años atrás no, pero hoy, aprendí a crear relaciones auténticas. Donde me pueden decir lo que me digan. Y yo lo voy a escuchar. Voy a hacer lo que me dicen. Lo voy a escuchar. Porque ahora vamos a ver qué pasa con esto de escuchar al otro y hasta dónde podemos escuchar. Porque tampoco se crean que ya vino Buda acá y dijo, bueno, vamos a escuchar a todos. Somos todos buenos. Hay mucha gente a la que mejor no escucha. ¿Se entiende? No a todo el mundo se puede escuchar. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Entonces, acá. Ah, bueno. Lo que puse acá para que sea es la palabra responsabilidad. No está dado. Lo hacemos. Every day. Todos los benditos días. Entonces, ustedes tienen que aprender a preguntarse. ¿Qué quiero que pase en esta relación? ¿Qué tipo de relación quiero construir? Perdo. Una vez que tengo definido qué tipo de relación quiero construir. Voy a ver cómo voy a escuchar qué. Y ahí vamos. ¿Sí? Una de las cosas esenciales. Es que. Es una palabra que a mí me encanta aquí. Es la palabra permeabilidad. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es un impermeable? ¿Se entiende lo que es un impermeable? ¿Para qué sirve el impermeable? Para no mojarme. ¿Cierto? O sea, el time es negativo para que nada me pase. Básicamente no me pase el agua o el frío o lo que sea. En las relaciones humanas. Si yo soy impermeable. Si me pongo el sobre todo. ¿Hay algo? ¿No? Quizá. Entonces, una de las características esenciales que escucha. Es la permeabilidad. ¿Qué significa permeabilidad? Muy simple. Dejar que lo que el otro me dice, me atraviese. O sea, me traspase. Yo pueda ser modificado a partir de lo que el otro me dice. No significa que le voy a comprar la historia. Pero yo puedo, por ejemplo, a pensar. Pasa mucho cuando trabajamos que nosotros a los líderes enseñamos a dar feedback. Seguramente en el trabajo del tema hubieran hecho feedback o 360. ¿Sí o no? Más o menos saben todos qué feedback. ¿Alguien entendió? ¿Sí? ¿Cómo? Una devolución de desempeño como muy rápido. Es mucho más profundo. Ahora bien. Si yo. Escucho el feedback. Y me refiero. No, bueno, no. Pero lo que pasa es que yo ese día. No, bueno, pero mirá. Vos no mirás. ¿No estás escuchando? No. Entonces, una. Un indicador importante. Para saber. Yo después les voy a mandar. Me voy a hacer llegar un test de escucha. ¿Sí? Para que lo haga para ustedes. No, no lo quiero mandar, pero para que lo tengan. Pero una de las características esenciales de la escucha. Es. Dejar que lo que el otro me dice. Por lo menos darle cabida. Y poder reflexionar. Mi pregunta es. ¿Tendrás sentido de esto? Y si. Incluso a veces. Si yo quiero resistir a lo que me dice. O no acuerdo. Porque. Esto no significa que lo que el otro me dice. Yo vaya a concibir y aceptar. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que. Escuchar. Significar. Dejarme atravesar. Y poder cuestionar. Si lo que el otro me dice. Pero no. O sea. Me hace sentido. Yo siempre digo. ¿Tiene sentido para vos? Y me van a decir. Sí. Claro. No. No tiene sentido. Ok. Y depende de eso. Que yo siga para un lado. O para el otro. Pero. Puedo decirlo. La verdad. Que no tiene ningún sentido. Entonces. Lo descalgo. Pero quizá. Sí tenga sentido para mí. Y hay algo que a mí me gusta siempre incorporar. En el mundo. De la escucha. Y en toda conversión. Es poder cuestionarme. Y hacer esta pregunta. Si yo estuviera equivocada. Y si esto que me. Pero no diciendo que esto es verdad. O sea. Si yo estuviera equivocada. Si yo pudiera escuchar. Lo que el otro me dice. Cabe. Que en mí la posibilidad estar equivocada. O soy de las que va por la vida. Que todo lo sabe. Y todo tiene razón. Porque si voy ahí. Soné. Porque cuando hago eso. Lo que se genera. Es un distanciamiento. Porque a nadie le gusta estar al lado de una persona. Que no. No. No te escucha. Mira. Nosotros tenemos una frase. O varios. De hecho. Que dice. Por ejemplo. No sé. Hablar con voz. Es como hablar. Hablarle a la pared. ¿Sí? O preguntarte. Hablo yo. O pasa un cambio. Son cosas. Es como que. Es como que. Te estoy hablando. Y no me estás dando mis hijos. Porque le quité importancia. A lo que el otro me está diciendo. Entonces. Cabe la posibilidad. De poder cuestionarme. Si yo estuviera equivocada. Y por ahí después digo. No. No estaba equivocada. Pero por ahí digo. Ah. Maybe. Puede ser que tenga razón el otro. Eso es como pequeños. Ajustes. ¿Sí? Y apertura. Es la capacidad para abrirnos. A la mente del otro. A las creencias del otro. A la vida del otro. A lo que el otro puede. Etcétera. Porque. Si yo me cierro. Y me quedo encerrada. En mi computadora. Me pasa mucho. Ayer estuve en un congreso en Zaragoza. Claro. Vos los escuchas. Y. 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 tuya significa abrir, expandir mi alma de alguna manera, expandir mi conciencia de quién es ese otro. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Disculpe. Sí, claro. ¿Podría ser empatía? No es lo mismo, pero es la empatía, porque la empatía es una competencia emocional en la que entramos en sintonía, pero no siempre soy empática con las personas, aunque esté abierta. ¿Se entiende? O sea, no son sinónimos, pero claro que la empatía es esencial en la escucha. Pero no es lo mismo que lo que estoy diciendo yo, ¿sí? Pero la empatía, claro, si soy empática, puedo generar mejores relaciones. Ahora, estar abierta es a ver qué es lo que le pasa a ese otro. Y obviamente, desarrollo de empatía. Es como que se complementan, podríamos decir. Permiso, miren, saca esta chaqueta, porque está en la cara, en el bolsillo. Bien. Entonces, gracias. Entonces, esto es lo que recién les decía. Escuchar al otro significa que el poder de su palabra pueda transformarme. Es esencial esto. Pueda transformarme. ¿Qué me está queriendo? ¿Qué de lo que me dice tiene sentido para mí? Pero, acá viene algo que les quiero anticipar. También existen límites. ¿Qué significa? Que yo no puedo escuchar todo lo que el otro me dice. Tengo que ser selectivo también. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que está acá. Que tira veneno. Entonces, digo, gente, acá yo soy, yo soy un apoyo, yo no estoy atrapando. ¿Por qué? Sí, porque yo trabajo con objetivos y trabajo con ejecutivos y con gente que tiene que lograr el resultado. Entonces, yo les enseño, sí, vamos a aprender a escuchar, pero tampoco vamos a dejar que toda la basura que hay en el mundo nos transforme. Porque sí, yo digo, escuchar al otro es permitir que lo que el otro dice nos transforme, pero no todo. Y ahí tengo que ser inteligente, tengo que ser asertiva. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que ver es mi sistema de valores. Lo que es lo que yo le llamo la coherencia interna. Es decir, esto me afecta a tal manera, lo que el tipo está diciendo, lo que esta mujer está diciendo, que no solo no acuerdo, sino que quiero no escucharlo nunca más en mi vida. Es una gran posibilidad, ¿eh? Yo siempre, hay un módulo en la carrera de coaching que es diseño de relaciones, ¿no? Entonces, yo, como decís, te digo, toda relación puede mejorar y yo elegir cómo quiero que mejore, ¿sí? Puede cerrarse, porque yo le digo, chao, mi amor, grito, negociamos, grito, ¿no? Al igual que pasa, yo no le digo, es una posibilidad. Y la tercera es cambiar el estilo de la relación. Que esto no lo podemos hacer, pero aquello sí. Entonces, esto tiene que ver con esa capacidad de escuchar. Fundamental, los límites. Entonces, dos conceptos esenciales. Apertura con permeabilidad, pero también límites. ¿Por qué? Porque no somos el... Fíjense, no somos el recipiente tóxico de la gente que... Porque saben que hay mucha gente que está chiflada. Hay mucha gente que está en serio. Por eso, o sea, los psiquiatras, ¿de qué viven? ¿De los chiflados? Menos mal que existen los psiquiatras. Y hay gente que está diciendo, es que es cierto, yo no puedo negar esa realidad. Y no puedo ir por la vida creyendo que todos somos sanos mentalmente. Porque no es verdad. Estaríamos cerrando la realidad. Hay mucha gente en pepada, mucha gente que es drogada, mucha gente maligna. Ay, ay, gente está lleno. Ojalá que no. Me encantaría que no pueda. Pero sería obtusa y ciega si no le dijera ojo con lo que escuchan. ¿Por qué les digo esto? Seguramente han escuchado que muchas veces la gente se queja de la autoestima. Y hablan de la autoestima. ¿Sí o no? De creer la confianza en mi misma. ¿Sí o no? ¿No han escuchado? Y la importancia que tiene la autoestima. Muy bien, gente. Para que yo construya mi autoestima, tengo que saber elegir a la gente que está escuchada. Porque si tengo un tóxico al lado mío, que además le envidia, que existe el envidio, que no se dice que existe. Entonces dice, ay, pero vos, claro, con risa, pobrecita. Y te dicen así como que ellos son, o vos, claro, porque cuando vos gritas, que sos. Se entiende y no sabe por qué, cómo llegué, qué me pasó. Es una falta de respeto. Entonces, yo no puedo escuchar a ese que es un, además, maleducado y respetuoso. Entonces, hay que aprender, por favor, de este taller, quiero que sepas, que tienen que estar abiertos, pero también tienen que saber poner límites. Porque si no, la gente que está podrida de la cabeza, los va a tirar abajo. Si ustedes son muy exitosas y exitosos, van a escuchar. Yo siempre digo, ¿vieron cuando, no? Si esta fue una tabla con clavos, el que más sobresale, que es el líder generalmente, es el primero que petan. Y al que critican, ¿sí o no? El que más hace, al que critican. Entonces, señoras y señores, presten atención a eso. Poner límite a, ¿de quién voy a escuchar lo que voy a escuchar? Y si considero que esa persona realmente es tóxica, pues, señores, lo vamos. Déjenla, déjenla ir, porque no hay ninguna relación a construir a él. Y no vayan haciendo el coaching a la gente cuando la gente está enferma, porque no le sirve el coaching. No es serio. Si está enferma, no le sirve el coaching. El coaching sí es para la gente sana. La gente que puede reflexionar, que tiene capacidad de examinar, que tiene bien y en mal. Que puede, que puede querer crecer en la vida. No al que quiere ir a destruirle la vida al otro. Ojo con eso. Entonces, ser buena escucha también significa ser selectiva. Ustedes no dejan entrar a su casa a cualquier persona. Y la escucha es también la casa de ustedes. Porque lo que entra, queda dentro de ustedes. Por eso la autoestima, ¿sí? Por eso la autoestima se daña tan fácil. Porque vos empezás a escuchar como el otro, desde lo que te dice, te daña. No es imperaparado, vamos. Ya deben de hacer una sesión de coaching fantástica. Pero, honestamente, es que poderle estoy dando al otro para creer que lo que el otro dice es más importante que lo que yo conozco sobre lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas? Dale. ¿Podemos plantear una diferencia entre escuchar y oír? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, mira, hay algo que es fundamental que oír es algo biológico. ¿Sí? Y tiene que ver con nuestro sentido del oído. Escuchar tiene que ver con la percepción, con ese mundo más intuitivo, hasta interpretativo. Antiguamente se decía que escuchar es interpretar, oír más interpretar. Después, también, ya hace mucho tiempo que se trabaja el tema de la percepción. Entonces, lo que se está trabajando es que nosotros escuchamos incluso los cuerpos, las palabras, no solo las palabras, las miradas, las posturas. Entonces, eso es escuchar. Si solamente fuera una cuestión biológica, los hipoacúsicos estarían exentos de comunicarse. Y eso es mentira. Los hipoacúsicos que no oyen, escuchan. Y se pueden comunicar perfectamente. ¿Sí? Y pueden leer el cuerpo y pueden expresarse a su manera. Entonces, la escucha es un fenómeno mucho más complejo que oír. Porque, además, vos escuchás, oís una palabra, pero escuchás una interpretación. Y eso tiene un impacto para vos. ¿Sí? Entonces, no es... ¿Quedo clara la respuesta? Bien. Y esto es importante respecto a lo que les decía recién. ¿No? Aprender a escuchar no compromete la capacidad de discretar. No somos la madre Teresa de Calcuta. Que la madre Teresa, cuando se quería poner al otro encontro. O sea, mostrarle su posición, discrepaba. Y le decía, no, señores, esto no es... O sea, es esto, yo te escucho. Pero... Y en el pero viene todo lo que sigue. No confundamos la ingenuidad. La escucha no es ingenua. La escucha es un fenómeno reflexivo. Y de suma responsabilidad. Y requiere mucha comprensión. Mucho intelecto también. Legitimar a la persona siempre, siempre, perdón. No siempre implica legitimar su posición. Yo, por ejemplo, puedo pensar, no sé, un hermano. Yo legitimo a mi hermano. Pero puedo no acordar con mi hermano sobre algunos temas que él piensa de una forma y yo de otra. Pero eso no significa que no lo explique el hermano. Yo a él lo legitimo, pero no legitimo. Lo que él me está diciendo. Sobre un tema que yo quizás pueda ser seguro. Entonces acá hay que también saber diferenciar cuando nos ocupamos de las relaciones. Y tenemos claro qué tipo de relaciones construimos. Y cuando nos estamos relacionando, perdón, refiriendo y observando posiciones que tenemos en algunas relaciones. Posiciones y es qué opino sobre esto. Eso nos pasa cuando alguien quiere imponer su punto de vista. O sea, yo te escucho y digo muy bien lo que tú tienes. Pero yo tengo lo que es mi opinión. Cada uno puede controlar. Y porque la tuya tú tienes que estar adecuada, no tienes por qué ser la misma. Exacto. Y nos seguimos en tanto y en cuanto podamos ser capaces de mostrarle al otro nuestro punto de vista. Con respeto, no pasa nada. Por eso es importante darnos en nuestra relación la capacidad. Y es que para. Sí. Sí. Eso también no da mucho. Bueno, no es más. Ana. la importancia real de lo que ya entendí no desgastarse es muy desgastante tratar de hacer que el otro lo entienda pero entender es que el proceso de cada uno es la responsabilidad de cada uno entonces si está cerrado vos no sos un abridor como para que él te escuche para que algo pase en una relación las dos personas tienen que querer escucharse if not, tomarás la decisión que tengas que tomar si, pero si y quedarse muy enfrascado en las posiciones personales no está ni siempre la decisión entonces lo que existe después ahí vamos a ver como en las técnicas pero lo que si existe es tener la destreza de poder preguntar lo que el otro lo que el otro opina de lo que yo le digo y poder escucharlo sin defenderme porque digo ¿qué opinas de esto que dice? no, para mí es una diapés no, ¿cómo que decir que es una diapés? o sea ¿a qué le preguntaste? si me va a depender pero si me pregunto si me dice no, es una diapés digo a ver, cuéntame ¿por qué para vos es una diapés? ¿ven que es diferente? no me defiendo porque yo puedo creer que no es una diapés puedo creer que no lo es pero si el otro está viendo lo que ve yo le pregunte pues entonces habilito lo que el otro me dice y a ver, cuéntame ¿por qué vos crees? y quizá en la respuesta yo le encuentre sentido o no ¿me siguen? o no porque puede ser que yo no le encuentre sentido bien entonces esto es lo que les decía recién fíjense ¿por qué es importante ser consciente de esto? porque existen incoherencias haciendo de gente incoherente que dice que ama la salud y se droga todo el día y come grasas y fritos y no hace deporte y tabaco pero ah, la salud es un valor que dice que la familia es importante más no llama a nadie por teléfono no va a un cumpleaños no se ocupa de su madre no se ocupa de sus hijos ah, para la familia más córne ¿se entienden? me decía hay mucha gente que vive en un cumpleaños ¿qué significa incoherencia? es que existen valores a nivel individual que creo que son los famosos valores declarados más no son valores vividos cuando vos decís sí, pero vos me decís que me amás pero me meten los cuernos los cachos no sé cómo se dice yo decimos los cuernos pero que se entienden ¿no? ¿cómo se dice acá? cuernos igual listo en Colombia son los cachos depende de en qué lugar del mundo entonces ¿sí? entonces vos me querés a mí una cosa si me vas a meter ahí como es el ¿entiendes? es incoherente después regresaremos que pasa en la tradición pero a eso hay que meter la incoherencia decir una cosa voy a ser médico ah sí pues cuando tenés que hacer las prácticas no vas a la voluntad si no vas a la voluntad no vas a ser nunca médico por más que digas es incoherente nosotros todos los benditos días de nuestra vida tenemos que revisar qué tan coherentes estamos siendo con nuestras declaraciones con nuestros sueños con nuestros objetivos porque el mundo escucha lo que nosotros prometemos la gente escucha lo que nosotros prometemos entonces también nos tiene que ver viviendo acorde a eso que hemos declarado ¿sí? existe el caos una manifestación gente loca en la calle haciendo hay caos en el universo y por eso esto es lo que yo decía como muy simple por eso es que también hay límites y barreras y saber a qué sí y a quién sí y a quién no porque también soy cuídense hay algo yo te regalo como esto de poner en la heladera ¿no? decir me tengo que proteger tengo que aprender a cuidarme a protegerme y cuando me protejo dejo entrar al que es saludable para mí y el que no siempre digo las mismas dos patitas que entran son las mismas dos patitas que salen ¿ok? así que si no hay que hacer esfuerzo no hagan las relaciones con salas no sirven si vos le tenés que convencer a alguien de que le quiere es que no sirve como relación capaz que con otra persona pero si yo tengo que hacer fuerza y andar convenciendo al otro de que sea buena no sirve se entiende ¿no? lo auténtico lo que no es la relación admite la conversación y el diálogo y la capacidad de escuchar sobre algo que vamos a ver ahora que son nuestros intereses por lo tanto es una construcción estas son las preguntas que generalmente hacemos ¿qué clase de relaciones interpersonales creamos? ¿qué futuro diseñamos en esas relaciones interpersonales? ¿qué capacidad de aprender tenemos? porque cuando queremos crear un futuro ¿sí? el aprendizaje se expande nuestra conciencia se expande el coaching trabaja con la expansión de la conciencia ¿sí? expandir mi conciencia sobre quién estoy siendo en esta relación y quién quiero ser cómo estoy viviendo esta relación y cómo quiero vivirla y qué tan congruente estoy siendo versus qué tan congruente quiero ser ¿sí? y cuando hay brecha hay coaching ¿no? bien y acá es algo que hoy cuando hicimos el check-in salió el tema de ser escuchado ¿sí? creo que vos ¿no? de ser escuchado cuando hablamos de escucha decimos en toda relación la escucha tiene que ser al 200% toda relación se construye con un 200% porque hay un 100% mío de cómo yo escucho pero un 100% de responsabilidad mía es de cómo soy escuchado 100% y 100% de ambas partes cómo lo escucho pero también cómo soy escuchado es decir después de conversar verifico lo que el otro me dijo perdón lo que el otro comprendió de lo que yo le dije lo verifico o creo que me entendió o mejor no le pregunto que si le tengo que escuchar la respuesta mejor me voy rápido y apagada pero yo le dije bueno listo está bien ¿no? nada bien vos te escuchaste rápido lo verificaste tu responsabilidad tu cierta responsabilidad es ver qué escuchó el otro pasa mucho con el tema de las promesas que la gente escucha que le prometieron algo no sé si alguna vez le pasó pero escuchar que alguien me prometió bueno listo creo que voy a ir me dijo creo que voy a ir y yo escuché que bien y estoy esperando y después me enojo porque me dijo que venía mentira te dijo creo que voy a ir o sea vos escuchaste ahí está lo que el otro decía lo que querías escuchar pero no estás pudiendo escuchar que no te está diciendo eso te está diciendo otra cosa te está diciendo que no sabe y es una posibilidad qué pasa que no chequeas tu cierta a preguntar cuando voy a decir crees que no que creas que cómo vamos a ver si va a venir no cuándo lo vas a saber cuándo te puedo preguntar si vas a hacer no sé chicos pregunten algo como diciendo pregúntale pero no se vayan con la creencia de que que el otro me diga que cree que viene y significa pregunten chequen de lo que te acabo de decir qué escuchaste qué interpretaste cómo lo ves qué sentiste qué te pasó incluso algo muy fácil tal en una conversación aprendes qué te pasó con esto que yo te dije qué pensás o fácil qué pensás de lo que yo te dije tan fácil eso es verificar escuchar qué pensás de lo que yo te dije y agradecer porque le puedo decir lo lindo lo bueno lo grande no importa pero si usted tiene que tener esta idea de contar lo que yo te digo ¿por qué piensas de lo que estamos hablando? ¿por qué te parece? ¿sí? estoy lo mismo que yo hago con esto estoy vamos a hacer esta expresión ¿qué piensas de lo que estamos diciendo? ¿quién quiere contarle lo que piensa? no, no no es la teoría de lo que piensa de esto ¿qué piensa de esto? ¿qué piensa de esto? no hace la expresión de lo que es que cuando se está bien y lo siento para entender creo que o al menos yo lo hago porque no veo que se quede con esta impresión que para mí es equivocada porque si siento que lo dejo seguir hablando y lo dejo hasta que va a tener la razón y pero sí que tiene que ser como una oportunidad de que no lo vete sacarlo y de que no lo vete sacarlo y de que no lo vete exacto es decir escucharlo hasta el final sin defenderte tiene algo muy interesante que es que eso que lo que nos dice impacta en los que nos da cuenta que algunos ven y a veces como nos ven como una mujer que nos quiera por eso nos preguntamos porque a veces tenemos miedo que nos digan lo que no queremos dar de nosotros por eso le oímos al escuchar reforzado escuchar lo que no es para decirme no es repetir un dolor es desde el espacio reflexivo me animo me atrevo a escuchar eso que el otro me tiene para decirme o ven que es ese eso lo va a cambiar más bien lo que me pasa es que yo pregunto pregunto y bueno ya yo perdí el miedo claro bueno soy psicóloga bueno mi amor claro es muy importante saber lo que la otra persona el mensaje te llega perfectamente pero ahora aquí aunque todos sabemos español hay términos en los que uno se queda guau ¿verdad? me está diciendo lo que me quería dar a entender es que no entiende es tratar de hablar de la parte que sí cuesta y definitivamente es el proceso en el que uno está apenas logrando traducir traducir y soy lenta y quiero entender pero preguntá entonces vos preguntá y lo que te dice te dice o sea también hay que aprender a hacer más viste la famosa esa movida de keep it simple como keep it calm keep it simple keep it que hazlo fácil ¿no? hazlo simple y cuando vemos que nos enredamos mucho y hazlo simple hazlo siempre escuchá y si no entendés no entendés qué crees vos que tenés la habilidad el idioma es una barrera es una barrera pero además no solamente es el idioma con las palabras sino con el sentido que el otro le quiso dar yo vengo del área de las letras soy licenciada en letras y llegué al coaching como lingüista y daba cursos de lingüística para la carrera de coaching hace 22 de años era la única lingüista por lo menos en mi país que era coach a su vez que entró en el mundo de coaching no sé como nosotros muchos más pero y es esto aprender a observar el valor intrínseco de cada palabra porque las palabras tienen valor y si yo no lo entendí y no lo observé y no lo decodifiqué pues ¿qué es lo que me pregunto por qué que si como yo me dijeron que si chico yo soy argentina puedo meter la pata voy a decir frase que estrés por ahí fue fue carmal fue ¿entiendes? me pasó una vez en Colombia que era un recreo por suerte era un recreo entonces le dije pero bueno pero le dije bueno como me voy al baño pero me voy al baño en Argentina y el otro me dice pues profe pues profe eso significa que usted va a tener sexo no voy al baño no se quedó como muy ya vengo voy a hacer sexo no voy al baño quedó como estaba la chica muy necesitada muy rico bien adelante escuchando si me pongo a reflexionar un poco porque cuando me escuchas estamos hablando de una pareja de dos personas hablando pero yo pienso que la primera actitud antes de intentar hasta comprender el otro es la autocompreensión que tú se conozca primero que la escucha para que tú puedas utilizar eso de la mejor forma posible si tú no haces ese acceso es que bueno siempre el primer escalón es el autoconocimiento por eso hoy cuando mencioné la autoestima es que yo también tengo que tener muy claro quién soy yo cuáles son mis propios valores qué qué cosas sí hago cuáles son mis fortalezas por quién me las juego qué hago con mi vida o sea el otro mundo va a tener más poder sobre mí que yo mismo sí es una pérdida de tiempo en las relaciones humanas sobre todo cuando las miramos así a largo plazo observamos que hay algo que nos une más allá de nuestros valores que yo y es estar en sintonía y estar avanzando en la vida en armonía como decirte ir 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 trascendiendo juntos ir creciendo juntos cuando vos tenés un amigo los dos van creciendo juntos cuando vos tenés un trabajo y todos van creciendo juntos una familia y van creciendo entonces hay posibilidad de comunicarse con efectividad de hablar de lo que pasa de hablar de lo que es importante pero cuando en una por ejemplo en una pareja unas amistades vos ves que vos vas evolucionando porque te vas preparando vas teniendo conciencia de vos mismo hay mucho para trabajar con nosotros y el otro se quedó ahí estancado la relación ya no es la misma y lo que en algún momento fue excelente en otra etapa de la vida no nos es funcional y nos pasa a mí pasa cuando me encuentro a ver con esto de que te encontrás con la gente del primario del secundario y hace unos años nos empezamos a juntar con las amigas del primario y es una cosa claro nos dejamos de ver así 30 años más 40 años en la vida no 40 para 30 hay monedas de años es un vídeo pasó mucho agua abajo y por ahí cuando me pongo a hablar sobre todo con una después van y hicieron la carrera conmigo pero vinieron y estudiaron en mi escuela pero ahí voy a hablar con la pareja o sea rota después yo ya no le digo nada yo ya no en serio entonces ya hago voy tomo el café pero no le cuento por ejemplo que yo me venga a España sola es una locura ¿cómo se te ocurre? sin tu pareja ¿cómo vas a hacer eso? es un peligro o sea a mí no se me cruza que es ni peligro ni está mal ni nada ni tengo ningún problema con mi pareja por venir yo a España a quedarme en tiempo y no hay problema pero en la mente de ella hay mucho problema entonces cuando descubrí después del segundo encuentro que había quedado estancada en un modelo mental arcaico para mí no le digo más que no pasa nada ni le comento ya elijo por lo que decíamos hoy callar ahí no hago silencio ahí me callo que es bien distinto o sea ve no voy a porque no voy a gastar córdoba en China no la voy a compensar no me interesa compensarla simplemente por una cuestión de formalidad y el respeto del grupo nos juntamos porque está divertido juntar pero no la compensó de nada tampoco no me interesa ¿entiendes? sabe hasta dónde estos los límites que existen en las relaciones porque tampoco todos tienen que haber crecido igual que crecemos nosotros cuando más grandes somos más cuentas nos damos de quiénes evolucionamos y quiénes no quienes se quedaron con el modelo mental de los 15 años y quiénes han de volver no les pasa con gente que tiene bueno ustedes son como muy jóvenes pero yo que soy una persona grande a veces digo este tipo tiene 50 años parece que era 20 así y tengo el secreto en el precio porque se hacen todavía los que se hacen los que tienen 20 y tienen 50 o 60 hay algo que no me con las mujeres igual entonces por ahí yo no elijo tener conversaciones profundas y tengo algo que es muy interesante aprender que no todas las conversaciones tienen el mismo nivel conversaciones que se llaman conversaciones superficiales hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿bien? ¿ahí? eso ¿qué tal? ¿se terminó conversación? y es válida porque no tengo que ser amiga de todo el mundo ni menos coach yo siempre cuando viene a él me quieren oiga la mano yo para el coach y como así así o me pagás y me traigo coach y luego en la oficina o en la de virtual ¿por qué digo esto? porque si no la gente dice si ¿por qué sos coach? ¿no me dirías cómo hacer la economía? bueno si yo se compite que también esto pasa a los médicos les pasa lo mismo a todos a los artistas también a los artistas también bueno es que la gente si ya que vos vas al teatro no me das unas entradas no yo voy a trabajar eso yo lo que puede me haces una foto y me haces la foto porque salgo bien en la foto y me haces flaca ya que está y sos artistas entonces a esto nos referimos con a quién vamos a escuchar esto de los límites ¿no? a quién vamos a escuchar y hay algo que es muy interesante que me pareció todavía en la presentación pero ah es esto escuchar desde los intereses escuchar desde los intereses y esto les cuento que es muy importante en toda la nación humana nosotros tenemos que conocer qué cosas le importan a la otra persona pero también tengo que saber qué cosas le importan o sea eso es fundamental por ejemplo si a tu pareja le gusta el fútbol o el tenis ahora que estuvo a nadar yo escuchaba todo lo español con nadar ya pasaba nada veníamos a comer no porque está nada estamos en la fría y no ya no porque está nada evidentemente estaban todos muy lachadísimos con nadar me encanta pero yo no sigo a tenis pero respeto a todos los que sigan tenis yo les esperé que soy yo no me pongas a hablar de la técnica del tenis a mí porque a los niños porque yo no entiendo nada del tenis entonces ¿qué le importa al otro? a la otra le importa el tenis el fútbol no sé a una mujer le importa la moda a la otra le gusta la arquitectura a mí me gusta el coche me gusta los viajes entonces dependiendo de esos intereses yo me preparo para escuchar y hay que saber no solo qué le importa a mí sino qué le importa al otro porque no le va a poder de hablar porque no chicos no le quieren convencer al que le gusta el fútbol al que le dé bolilla cuando está el partido porque no les va a dar bolilla si pero bolilla se entiende ¿no? o sea no les da prestar atención ¿cómo se dice? ¿está bien? ¿se entiende lo que dice? sí prestar atención prestar atención sí esto es más como que muy ágil pero es no te van a dar ni cinco no te van a dar la apuntada sí y vos querés que te diga che ¿dónde nos vamos a ir a vacaciones? no es que no te quiere es que no es el contexto no es el contexto ¿se entiende? entonces eso es saber que le importa al otro porque voy a escuchar esto se construye conociéndolo si yo tengo en la empresa por ejemplo tengo uno de los coches que trabaja conmigo siempre lo pago porque él es la misma edad y él es mala condición que cada vez pero él que tiene hijos grande después tuvo otra pareja y tiene mi edad en un edad de cuatro años entonces las obligaciones que él tiene en este momento tienen que ver con su edad de cuatro años también la cabeza me va a entrar pero entonces yo tengo que escuchar que él no puede venir porque Juan porque el nene tiene que ir a buscarlo tiene que ir a la verdad todo ese contexto lo tengo que comprender porque a él le importa su familia y a él le importa si le encuentra papá entonces yo no le puedo no puedo dejar de escuchar que él por ahí alguna clase no va a estar porque le coincide con el pediatra en el yo le voy a matar pero es muy buena persona pero se entienden los intereses entonces tenemos que saber poner en la balanza valores con intereses y poder construir lo que quiero si la persona a mí no me cierra ni por delante ni por detrás no me gustan sus valores no gente recuerden a mí las dos palitas que entran son las mismas dos palitas que salen si ustedes metieron el chanumé de que entre bueno ahora deben bye bye porque así dejan lugar para alguien más es como cuando tenemos el placar lleno de los pelos como dicen acá placar decimos closet el closet lleno de cosas abarratado y seguimos yendo a Zara a comprar cosas como si fuera necesario ¿no? y compraba yo soy con mucho cobro yo soy tremendo treí la hija me llevo tres mi hijo me llevo tres mi hija que se casa me pillamos el cliente una barriga que era de mi hija me llevo tres me llevo tres como ya ya me que me moca la barriga porque yo sola corté mi marija más la chiquita ¿no? ¿vale? no puedo digo es esto que escucho cuando mi hija me dice dale ma me podés comprar ya que estás en España ¿no me compras? ya que estás en España y yo ya que estoy en España claro que se va a poner todo que escucho escucho que tiene la ilusión escucho que a mí que me encanta y ella sabe que a mí me gusta comprar me encanta ¿sí? entonces es así pero conociendo los intereses creamos la relación si yo supiera que no le importa hay gente que te dice no me traigas nada no quiero no me traigo pese a que no no llevo porque me quiere que no te traigo a lo mejor no me digas que no me traigo porque también pasa eso hay todo lo que me traigo también puede ocurrir ¿sí? entonces es esto ¿qué me importa a mí cuando digo lo que digo? ¿qué le importa al otro cuando dice lo que dice? grandes estas preguntas ¿qué le importa al otro cuando dice? cuando me dice llegaste tarde ¿qué le importa al otro? ¿por qué? ¿con qué sentido me está diciendo eso? ¿le importa que sea puntual? ¿le importa? por ejemplo podría no ser que le importe la puntualidad podría mostrar lo que le podría importar es él es el perfecto y yo el imperfecto mostrarme algún detallecito mío de que ¿viste? no seas tan buena ¿viste cómo fallaste? llegaste tarde ¿no? entonces ¿qué le importa lo que le va a decir? y lo mismo con el callar cuando me callo es porque hay algo que a mí no me importa y a veces es mejor no decir que decir a veces es mejor callarse porque lo que pueda llegar a decir también puede provocar una herida en otras personas entonces si no sé cómo decirlo el coaching cuando se va a conversar hay que diseñar la conversación se diseña gente esto se aprende la buena noticia es que si no lo sabemos hacer lo podemos aprender lo tenemos para entrenar el común pero se entrena la comunicación y todos nosotros podemos entrenar todos si nos interesa comunicar o sea científicos que lo digo ahora se me hagan fórmula no nos interesa y no va bien así pero si yo un docente un líder un gerente o sea imagínense un gerente que no sepa comunicarse ¿conocen a todos un gerente que no sepa comunicarse? que comunique así como órdenes disruptivas que no se genera gente que está insatisfecha esa persona se tiene que tomar es una otra cosa también en el medio que está diciendo en el medio predarial creo que hay una otra cosa porque cuando tú estás creando relaciones personales tú estás poniendo nosotros la cara de una forma así que estamos de hecho separando ahora hay relaciones que yo tengo que controlar que es la profesional en el caso de tus hombros claro tú eres obligado a mantener obligado a mantener y ahí te toca inteligencia emocional sí claro pero también hay recursos básicos que es decir hay algo que tiene que ver con la ecología emocional que es hacer aquello que no me desequilibra internamente incluso en los lugares de trabajo es decir en lugares de hecho yo soy coach organizacional y ejecutiva y vivo trabajando con personas que traen esta situación pero dentro de la empresa donde vos decís bueno no puedo elegir la relación pero sí puedo aprender a hablar en esa relación sí puedo aprender a escuchar yo una de las cosas que siempre les digo cuando trabajo en la empresa yo escucho muchas quejas a veces entre los empleados pero pocas veces escucho la valoración de lo que hace el líder y dependiendo de los contextos los líderes hacen muchas cosas en esa organización que a veces ni siquiera nosotros conocemos quizás las tengamos que conocer pero cambiar por lo menos el chiste que si lo dejo ejemplo ya me enojo a bueno quizás en este sistema él tiene que dar respuesta no sé a Estados Unidos qué le vamos a hacer es muy difícil ser líder es una enorme responsabilidad es más responsabilidad que obedecer mucha más responsabilidad y si se puede diseñar pero también hay que cambiar y conocer a ese otro por ejemplo qué le interesa a esa persona cuando pone los objetivos qué lugar ocupamos nosotros en esta organización y por eso existe el coaching de equipos una de las de las funciones que hacemos en nuestra formación es generar coaching de equipo ¿por qué? porque cada equipo es un propio sistema es un subsistema dentro del sistema cada equipo tiene sus posibilidades sus inhabilitantes sus conversaciones pendientes las confrontaciones siempre en un equipo y el otro marketing con comercial y todos en la mayoría de las empresas amamos los comerciales no sé acá pero de las que yo he trabajado aman a los comerciales porque son los que crean los europeos son los que facturan ¿sí o no? pero para que comerciar haga eso tiene que haber una comunicación muy clara con producción o dentro del sistema de trabajo en el que se esté entonces todo se solamente digo esto para no irme de tema pero es dentro de la organización las conversaciones se diseñan y me escucha siempre como tal es una competencia a desarrollar en mi casa en mi familia con mis sueños y en mi trabajo y cuando aprendí a hacerlo lo aplico en todos lados porque cuando yo sé escuchar no es que sé escuchar a mi hijo y no sé escuchar a mi hija no, yo sé escuchar punto sé escuchar y punto o no sé escuchar y aprendo y siguen preguntas en verdad dame y ahora yo estoy repitiendo que son las personas con las que reconozco y que la comunicación y la comunicación fluye y lo que te dice entiende quizá porque lo conoce la misma el contexto o también sabes que hay personas que captan su mente que rajean eso eso a que se puede o sea que de que ese es consecuencia de que de algo por la confianza o también pudiera ser que hay personas que están totalmente no sé cerradas o es un conjunto de todo o la torta tiene varios ingredientes vos no tenés las mismas relaciones ni mismo tipo de conversaciones con la gente porque es de a dos es como bailar vos podés ser muy buena de bailarina pero si te toca un patadura y viste vos decías ay este tipo con este que no se va a bailar extraño con el que bailaba vean y al revés te toca un gran bailarín también estás en Colombia que bailan como los míos y después bailar con los colombianos y vos decís los tipos que bailan parece que bailan con él mentira son ellos lo que me llevan venga la experiencia de bailar con los colombianos chicos en serio bailan muy yo trabajo en Cali Cali es la ciudad de la salsa yo lo llamo la sucursal del cielo en los recreos es pura salsa y nos divertimos y después venamos y aprendemos pero es lindo entonces es una danza después me mirá te cuento así como te veo que en Colombia amo como bailar como se comunican son muy instantáneos en general cuando voy a Bolivia y poner la música y levantan una patita para poner la otra y no tengo nada contra la patita pero no tengo entonces no bailar de hecho no bailar con ningún poli pero ¿qué quiero decir con esto? que no bailas igual con uno con el otro ¿por qué? porque nosotros como personas nos vamos construyendo en cada relación y somos diferentes con cada relación por ejemplo con los amigos con los amigos no somos iguales somos diferentes cada amigo saca de nosotros algo distinto a uno lo escuchamos más al otro le damos más consejo al otro hay confianza pero no hay en el mismo grado con todos porque algunos todavía tienen el título de amigo pero está como para poner la interrogación más ¿no? sí sería dependiendo de la relación que tengas juntada por eso insistimos que las relaciones se crean se diseñan y de nosotros algunas personas sacan lo mejor vos y por qué le contesté así es que vos fijate cómo te trato si me tratás mal ¿qué quieres? que te vayas con otra mejilla ¿no? porque decís perdón me vuelve a decir porque es así es crear las relaciones lo que yo puedo escuchar lo que me puedo dejar atravesar depende de esto que creamos juntos y siempre tenemos que ser conscientes de esto no es que yo soy amorosa con algunas personas y en algunos contextos soy una persona muy amorosa en otros contextos y con otras personas no lo soy entonces no siempre es justamente esta palabra no siempre soy amorosa elijo en algunos contextos ser una mujer amorosa porque me sale porque soy su coach porque yo y en otros tengo que ser más dura o me pasa cuando evaluas nos pasa cuando vos dirigís una institución te toca la evaluación te toca el examen y mi amor la evaluación no por lo general por más que la hagas pero al final el feedback de una sesión de coaching es feedback escuchá lo que tengo para decirles de todo lo que hiciste bien lo que te falta aprender algo si no se luce ¿qué sucede? el plato que me frustró una vez fue ¿cómo es esa selección tan personal? lo voy a poner más papel tuve un que era muy exitoso a nivel laboral laboral tampoco era que era muy buen comunicativo pero sí un ascenso es un grado académicamente siempre bien ya a la hora de preguntarle obviamente es importante que este nivel personal nivel íntimo relación estacional está lleno de eso entonces a lo mejor me estaban dando la atención de que ahora decía sabe escuchar porque sabe la persona que sabe escucha 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 tanto a ti como a ti pero obviamente solamente eso no necesariamente tiene que ver con el éxito porque puede ser muy exitoso y no sabe escuchar porque es muy exitoso porque vendió es muy exitoso porque tiene un programa de televisión es muy exitoso porque es un gran emprendedor es muy exitoso por un montón de cosas pero eso no lo invita a que sea un gran comunicador es decir la palabra exitoso es demasiado el punto es quizá revisar cómo se comunica esa persona en el ámbito laboral saca el éxito saca porque yo conozco mucha gente exitosa que es muy mala comunicando y dependiendo qué entiendas por éxito porque conseguir un objetivo podés considerar lo que es exitoso sí te lo aposta de que pasan los equipos comerciales mucho yo en una época era me acuerdo hace muchos años era la coach de un productor de televisión que era la misma situación mega exitosa tenía miedo de que tenía un objetivo que era ir a presentar en esa época Donald Trump tenía un programa de televisión llamado The Boss no sé si alguna vez se escucharon The Boss había dos equipos que competían y era difícil entrar a ese a ese tipo para poder presentar su productor bueno y él que era mega exitoso no podía con eso porque le determinaba el miedo a Donald Trump entonces ¿por qué te cuento esto? porque en el medio de la sesión me acuerdo que un día me recibe su secretaria y me dice ay mire doctor y me trae como un como si fuera todo el rosa fue un escrito pero como 10, 2, 2 el pavo de ese yo le dije no necesito nada de eso déjelo ahí no me interesa le dije así no me interesa yo el coach dice yo 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 entonces le prohibí hablar durante toda la sesión dije no qué entonces y empecé a trabajar con el cuarto porque te cuento esto nunca él había relacionado que las barreras que tenía en su y ahí fue donde me dijo yo le hago trabajar con el cuerpo me dice si yo sabía hubiera sabido que vos me ibas a hacer hacer esto no te contestaba y cuando cerramos ese día yo le di un abrazo que yo y se larga y me dice no te imaginas hace cuántos años que alguien me abraza de verdad como estás abraza porque a veces a veces los muy exitosos no tienen relaciones auténticas es casi una regla porque no le dan permiso a la relación auténtica porque están en el resultado en el hacer y no en el ser trabajamos esa y otra más y a la siguiente semana cuando llego la misma se quedó me dice no le aviso disculpe esta persona no va a estar porque se fue a la reunión con la noche o sea fue meterle lo que nadie le había metido se entiende que a veces desde la amorosidad pero fue lindo porque él se animó a hacer algo que nunca se había animado pese a ser muy exitoso que es creer en sí no creer en un proyecto y creer en relaciones y los amigos no te daban bola todo era por conveniencia cuando vos estás con gente muy exitosa las relaciones que tienen en reglas generales son pasajeras son lo que yo llamo relaciones utilitarias ¿qué es una relación utilitaria? ay yo se amiga de ella porque me conviene porque ella es la hija de la 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 que es una famosa diseñadora moda utilitaria no sé si la quiero pero como me conviene me está llena de éxito entonces yo como escépticamente digo no le creo nunca la palabra éxito porque quisiera evaluar a qué llama éxito y dónde no hay éxito cuando alguien le dice que es exitoso yo le digo ¿y dónde no lo es? ¿y dónde tenemos para trabajar? porque si yo te cuento mis casos de éxito te vas a aburrir pero si yo te digo lo que no estoy pudiendo para decir ¿cuál es un listo? vení dale hagamos una sesión ¿qué es lo importante? lo que no puedo es lo que no ya hice y lo que no puedo y quiero quiero lograrlo me quiero preparar entonces es como que no le creamos mucho o sea ¿entendés lo que le quiero decir? es como que desconfíe un poquito de las historias esas fabulosas que a veces la gente les dice vamos a ir cerrando yo les voy a dejar tienen ahí acá una carjetita mía tienen acá para la carrera de coaching por si alguno de ustedes o alguna persona quiere estudiar nosotros tenemos una escuela que está avalada por la International Coaching y acaba de ser que me está ahí todavía porque esta semana ya me llegó pero me falta la felicidad avalada por la MSC la European Mentoring and Coaching Council está avalada por Naciones Unidas y etcétera 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 y si alguno de ustedes tiene un interés de formarse o de aprender o de pedir sesiones tiene mi contacto nosotros estamos hoy va a ser todo virtual yo estoy viajando a Argentina pero el septiembre vuelvo acá y así vamos y venimos pero independiente de eso el 12 de septiembre va a empezar la carrera virtual por el momento y quizá en algún momento la vida nos deje trabajar acá en EUDE pero por el momento va a seguir siendo desde el Grupo Salgara y cuando se ve estaremos en EUDE pero mientras tanto donde yo pueda colaborarles aquí estoy y bueno espero que lo hayan pasado bien y hagamos un check out cómo se va de nuestro encuentro de hoy ¿te parece? ¿quién cree? ¿cómo se va? ¿cómo se va? ¿sí mi amor? yo creo que la verdad lo voy como súper completa en el final del día hay muchas cosas que sabemos o subimos que se entablamos en relación todos entonces como que sabemos que mal estamos hasta cierto punto los niveles de comunicación pero como cuando se escucha en otro lado desde el coaching al final del día como que no entiende o razona o asimila de otra forma sus relaciones como se le quiere más selectivo a la hora de que evolucionan las amistades y evolucionan las razones gracias ¿alguien más que quiere decir cómo se va? ¿me voy yo sola? no siempre me ha fascinado más el tema lleve un curso de de y de continuar entonces esto me 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 cierra la ilusión me me renueva el sueño de continuar en ese camino porque sea como usted uno se cree se cree saber ciertas cosas y eso es lo rico de saber cuáles son nuestras organizaciones cuáles son nuestras fortalezas obviamente la escucha siempre va a ser siempre va a ser tema para seguirlo de su línea porque si es evidente de que cierta la mente es importante todos los días comunicamos constantemente lo que sea ideas para buscar trabajo más todavía entonces nos cuesta pero es gracias se puede aprender se puede mejorar siempre así que lo que quieran estén en mi contacto en mi teléfono en mi correo electrónico y espero me pueden seguir en linkedin también con mi nombre y van ahí teniendo toda la información que necesiten muchas gracias por recibirme y bueno que tengan un nuevo día gracias 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 Gracias.